Por favor, perdóname Aquí les comparto esta canción, espero que les guste Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitito Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y no creas que estoy llorando Y ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso me abusito Con la misma Te pagué Y te vas a quedar queriendo chiquitito Y tú Y tú Te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y me creas que estoy llorando Y ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso me abusito Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Ahí quedó Espero que les haya gustado